Nos hemos venido hasta San Vicente de Alcántara porque aquí vive un compositor que ha escrito canciones a más de 150 artistas. Se ha codeado con los más grandes, con Lola Flores, con Manolo Escobar, también ha hecho bailar como nadie a un pañuelo e incluso lo hemos visto en la pequeña y en la gran pantalla junto a Santiago Segura. Vamos a descubrir qué hace ahora Leonardo Dantes. Buenas Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvia? Bueno, ¿cómo y cuándo decides cambiar el apellido de tu nombre artístico? Pues verás, yo me puse Leonardo Dantes por la película y novela sobre todo, de donde salieron un montón de películas, series de televisión, El Conde de Montecristo, de Alejandro Duma. Pero resulta que con el paso del tiempo releí la novela y ya empezó a no significar lo mismo para mí. Y en 2011 decidí quitarme el acento. Bueno, aunque tu nombre real es Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez, que tiene bastante fuerza. Y muy orgulloso de él, lo que pasa es que no me puse Ramírez Rodríguez de nombre artístico porque no los veía muy adecuados. Bueno, Leonardo, tú ahora vives aquí en tu pueblo, en San Vicente de Alcántara, pero durante muchos años estuviste en Madrid. Y en el año 73 creo que sacaste tu primer disco y llegaste a ser número uno de los 40 principales. En efecto. Y ahí hay una anécdota que era por votación del público y estábamos los Rolling Stones con Angie y yo, íbamos durante toda la votación más o menos empatados y el último voto fue para mí. O sea que le gané a los Rolling Stones por un voto. Bueno, vemos aquí que traes tu discográfica casi completa. Mis canciones. Bueno, hay muchísimos más discos, pero aquí he puesto los más destacados. Bueno, aquí te vemos muy joven en El Viejo Bar. Este fue tu primer disco. El primero fue No Vale la Pena, que es con el que quedé, número uno, los 40 principales en Madrid. Y en El Viejo Bar fue el segundo, que en nuestra tierra fue un bombazo. Bueno, y en estos años te codeaste con los más grandes. Sí. Con Lola Flores, con Manolo Escobar. Sara Montiel, Maruguita Díaz, María Jiménez. Entre las muchas y muchos artistas favoritos que tengo, si tuviera que quedarme solo con una, esta sería sin duda Sara Montiel. Y bueno, luego tuve la gran suerte de poder hacer amistad con ella a raíz de que grabara un tema mío titulado Mi vicio eres tú, un bolero. Bueno, Leonardo, veo aquí la carátula de los chunguitos de Carmen. Pues eso fue un exitazo en su momento y se ha seguido oyendo al cabo de tres décadas y pico que tiene ya la canción. Fíjate. Leonardo, ¿y todavía te acuerdas de la letra? Claro que sí, quieres que te la cante. Venga, claro. Fátima, báilala, por favor, conmigo. A ver. Bueno, bueno. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decirte que eres tú, mi amor. ¡Carmen! ¡Ole! Bueno, Fátima, vaya baile que te has marcado. Tú eres de aquí, de San Vicente. Soy de San Vicente del Cántara, cría de Inacida. Bueno, tanto te gusta lo que hace Leonardo Dantes, que eres la presidenta de su club de fan. ¡Jol! A sus órdenes, sí. ¿Cómo surge el hacer este club de fans? Bueno, pues resulta que empezamos a hacerlo unas cuantas amigas, porque tiene muchísimas seguidoras y seguidores. Y yo se lo comenté a él, le dije, oye Leo, ¿qué te parecería si hiciésemos una página en internet? Y dice, bueno Fátima, pues yo lo dejo a tu lección. Y remí, dulce con su amada. Bueno Leonardo, y ya en el año 2000, un cambio de siglo y de milenio, apareció tu mayor hit, el baile del pañuelo. Perfecto, fíjate qué coincidencia, que fue cuando cambió el siglo y el milenio, que yo ya había grabado muchísimos discos y había compuesto muchísimas canciones para diferentes artistas, pero fue en el año 2000 cuando apareció el baile del pañuelo y no cambié. Fue una cosa, yo siempre había pensado que me iba a hacer famoso cantando canciones románticas, melódicas, y la promoción la tuve precisamente con el baile del pañuelo, que es mi faceta más divertida. ¿Y siempre llevarás un pañuelo en tu bolsillo? Claro, por si acaso. Ah, pues venga. Pues nada, aquí lo tengo, un pañuelo azul, que es mi color favorito. A ver cómo haces bailar ese pañuelo. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Bueno Leonardo, y antes me has nombrado la canción de No cambié con Tamara, que te hizo muy popular en la pequeña pantalla. Sí, fue justamente la tos al mismo tiempo prácticamente, el No cambié, y la del baile del pañuelo, que ya es como ha quedado como lo mío más significativo. O sea, cuando voy por la calle y algunas personas si no se acuerdan en ese momento de mis nombres, dicen, mira, mira, el del pañuelo. Yo digo, bueno, pues... Y tú sacas tu pañuelo del bolsillo. Bueno Leonardo, y de esa etapa en la que te veíamos cada noche en Crónicas Marcianas, ¿qué tiene de positivo y de negativo para ti? Lo positivo es que me dio una popularidad enorme, pero lo negativo es que, claro, era con unos personajes con los que me relacioné, que vamos, yo no los critico, simplemente digo que más que algunos, más que artistas están considerados como personajes peculiares y ya está. Y tú te quisiste desligar de esa vía. Sí, y siempre, pues el arte me ha gustado siempre en todas sus facetas. ¿Siempre has querido ser compositor? Sí, y compositor y artista en general. Bueno Leonardo, y en la gran pantalla te hemos visto en Torrente 5 con Santiago Segura. Acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie sabe lo que lo tuyo. Torrente 5. En efecto, entre las varias películas que he hecho está Torrente 5, que fue cortito mi papel, pero muy destacado, me pusieron en el tráiler incluso. Leonardo, y volviendo a tu infancia, si jugabas aquí de pequeñito, supongo que vivirías cerca. Sí, sí, vivía ahí en el número 34, un poco más arriba. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre tenía una fábrica de corcho que también estaba cerca de aquí, y mi padre se dedicaba, eso tenía la fábrica, y al principio yo le ayudaba, pero yo desde pequeño tuve claro que lo mío era ser artista, y a los 17 años ya me fui a Madrid. ¿Cómo se tomó tu familia esto de que tú te fueses a Madrid a ser artista? ¿Por qué es lo que querías ser? Pues lo típico de la familia, ser artista es muy difícil triunfar, hacerse famoso, y entonces me decían que una cosa segura era lo más importante. Bueno, yo eso lo comprendía y de hecho me hice administrativo, estuve varios años, pero al mismo tiempo yo iba luchando por lo que quería, por ser famoso, por poder transmitir ese arte que pienso que llevo dentro, en las distintas facetas, sobre todo en el mundo de la música. Bueno, Leonardo, tú que has escrito tantas canciones, ¿dónde te inspiras aquí en San Vicente? Pues en cualquier sitio se me ocurren las canciones, pero hay sobre todo un lugar que se llama Los Canchos Blancos, que es donde está la ermita de la patrona. ¿Me llevarías ahí? Claro que sí. Pues venga, vamos. Pues vamos. Pues este es el lugar del pueblo que más me gusta, Los Canchos Blancos, está aquí la ermita de la patrona y se ve todo el pueblo. Leonardo, ¿y se puede vivir de los derechos de autor? Es muy difícil, pero en mi caso, por ejemplo, ya sobre todo con los chunguitos Manolo Escobar, Lola Flores, Sara Montiel, María Jiménez y todos estos artistas que han grabado canciones mías, ya pude vivir de los derechos de autor. Bueno, Leonardo, y tú fuiste el primer español que escribió una canción con temática y letra homosexual, allá por el año 78. Sí, sí, fue el primer español, creo que escribió una canción de amor entre dos personas del mismo sexo. Me inspiré en una historia real. Ah, ¿sí? Y se llamaba Enamorado de Javier. El estribillo decía, Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Y bueno, en su momento, claro, hubo bastante polémica, pero se escuchó en todos los, prácticamente en todos los bares y discotecas de ambiente gay de España y se hizo popular. Bueno, y a día de hoy, ¿sigues en activo? ¿Qué haces? Sí, por ejemplo, a finales de 2016, edité este libro, me lo editó la Diputación de Badajoz a través del alcalde de San Vicente de Alcántara. Un ardo dantes ya, poemas y canciones. Sin el acento, sí. Entonces, este libro lo presenté, que son 26 poemas míos y 26 letras de canciones. En 2018, el disco Bécquer y yo, que Gustavo Adolfo Bécquer es mi poeta favorito, y le puse música a diez de sus rimas y otras diez recitadas, o intercalando una recitada, otra cantada. Y este año he sacado el disco Errante, que son poemas y canciones totalmente míos. Has escrito, has compuesto más de mil canciones. Más de mil canciones. Y yo te tengo que retar. Nuestro programa se llama 168 horas. ¿Serías capaz de hacer una canción para el programa? Pues sí, mientras me la has estado comentando, se me ha ocurrido algo y lo voy a cantar. 168 horas en Canal Extremadura. No dejes de ver este programa, porque está lleno de aventuras. Muy bien.